Générique Yo ambos te digo una cosa yo, mi opinión y empezamos con la práctica, esto es cultura general Si tú tienes un problema con un tío en el curro Tienes muchas más probabilidades De que a los cuatro vieran por ahí Ya da igual Las mujeres tienen una cosa Tenéis una cosa Hay una o dos Tenéis una cosa muy particular Y es que tenéis un Genéticamente tenéis una cosa Que yo llamo el termo de las movidas Es un termo Que tenéis implantado genéticamente Y como os la liemos un día Un hombre os la lia Os jode por alguna cosa Os dejamos tiradas por algo Llamarlo X Y nosotros Joder, perdona, tal Nos echáis la bronca ese día Y nosotros a los dos o tres días ya Eso como si no hubiera ocurrido Pero a los dos años a lo mejor Haces una parecida Y entonces ella Vosotras hacéis así Abrís el termo Y sacáis la movida De hace dos años Igual de caliente Igual Exactamente igual de caliente Que cuando pasó Porque te acuerdo Eso cuando fue Yo no me acuerdo De aquello Ese es Ese es el termo de la movida ¿Queréis que hagamos una pelea de sumo para calentar? Venga No, no lo he citado La broma Como la de ayer Claro, como la de ayer Me explico O sea Si nos pusiéramos a hacer Lo que vamos a empezar a hacer ahora Porque vamos a meter a una persona En un coche Como vamos a meter a una persona en el coche Veréis que tenemos que empezar a meterla Y hacer una serie de esfuerzos Y así tal Y si las hacéis en frío Vamos a dar un poco de ejemplo Jugamos un poquito al tema sumo Nada, dos minutos Yo con ti voy a jugar Que me gana Y tal Somos 16 creo Con lo cual Estamos juntos por parejas ¿Vale? Vamos a poner por parejas Y el que le toque con Santiago Que le explique como era Háselo, háselo 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 Los auxiliares Tienen muy buenas ideas De buenas capacidades Que ahora no Háselo Háselo Tienen que tranquilizarse No Si Pero Si Son unos animales de vello ¿Por qué? Gracias. Gracias. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven. …y ahuna, porque llega un maquillot… …y ahuna… …no… …esto si quiere el sumo… ¡Vamos… …ahua... ¡Que te puede morir todavía! ¡Vas, vas, vamos! ¡Vamos muy bien! ¡Ah, mira, ahí! ¡Ven, ahí! ¡Ah, mira, ahí, ahí! No, no, no. No, no, no. No, pero cógete la silla, te pones aquí en la central y sujetas igualmente con los pies así. Porque se va a sentar alguien aquí y todavía no es necesario. Claro, está tranquilo. También podrías hacer una cosa. Si colocas la silla girada para el respaldo... Lo digo por tu ergonomía y cosas así. A ver, vamos a ver la manera en la que vamos a sentar a una persona en el coche. Yo os digo que esto no lo tenéis en la bibliografía. En los materiales porque esto fue una solución a un problema que yo me encontraba mucho en el centro del tecno. Y era como colocar bien a una persona que se metía en el coche. En este caso vamos a utilizar el asiento entrando por aquí. Porque estamos en España y los coches que utilizamos Jesús son... Tienen el volante a la izquierda. Entonces la entrada normalmente de una persona mayor suele ser delante, que es donde más espacio hay. Y en el asiento por este lado. Si fuera un coche inglés, lo mismo, pero por el otro. El problema que nos encontramos cuando metemos... ¿Lo habéis visto alguna vez lo que pasa con las personas mayores a veces? Que tienen poca movilidad y se meten en un coche. Se quedan con medio culo. O sea, se meten y al fijar los pies, aunque se los metas tú o ellos puedan hacer un poco... El problema está en que se quedan con medio culo fuera. Y de lado también. O de lado también. Se meten al revés. ¿Eh? Se meten al revés. Como lo de meter primero los pies y luego el cuerpo. Echan el culo hacia salpicadero, ¿verdad? No sé si tú lo has visto. Bueno. Eso es dirigirlo bien y ya está. No es ninguna técnica para eso. Pero que se te siente de salpicadero, pues... Imagínate si salta lengua. Si salta lengua, seguro que se sienta bien. Digo ya. Bueno, pues para eso, pues tú te manejas. Yo creo que... Para eso lo puedes, ¿eh? ¿No? Se nos quedan así. El problema está en que... Sabéis que el corte de un asiento de coche tiene forma de trapezoidad. De medio trapecio. ¿Vale? Y entonces el problema está en que, claro, la parte del culo se queda aquí. Claro. Y lo que suele pasar es... Si no puedes meterlo es cinturón de seguridad. Y entonces va todo el camino a la pobre abuelita. Así, en esta posición. Imaginaos que es una posición bastante incómoda. Es que hay unas cruces... ¿Me repites? Sí. Estoy pensando que directamente al poder sentarla, que se ponga ese medio culo fuera, tú pones una toalla pequeña o muy grande en el asiento. Sí. Se sienta así, tiras del otro lado... Y lo puedes hacer así si quieres. El tema está en que... No tenemos toalla. Yo no tenía toalla, pero tengo más. ¿Vale? Y me parece más fácil la manera que lo vamos a hacer, aunque eso también, porque eso es simplemente casi como construir una esterilla de deslizamiento. ¿Conocen las esterillas de deslizamiento? Si me la habéis visto alguna vez, ¿no? Las esterillas de deslizamiento son, imaginaos una... tenemos como un trozo de colchoneta. ¿Cómo se llaman estos? Los aislantes que se utilizan para hacer ejercicio. ¿Vale? Sí. Pues imaginaos que están recubiertos por una lona que lo recubre de un modo circular. Como si fueran las ruedas de un tanque. Yo lo explico. Entonces, en cuanto te pones encima, si empujas, la tela de arriba que para sobre la de abajo, eso se utiliza, por ejemplo, en los hospitales o que colocas dos camillas, ¿vale? Levantas un poquito de lado a la persona, la introduces, la estera de deslizamiento, pones las ruedas de la persona ahí y con empujar así, es que va, va, suave como la seda. Es como una... Es una tragedia de la diálogo. Sí, como una cinta, como una cinta del mercado del mercado, ¿vale? Una cinta. Pues sería, es una cosa así. Pero bueno, en este caso no lo tenemos. Vamos a pensar que no lo tenemos. Si tenemos algo así, perfecto. El problema está en que cuando yo, se me presentaba este problema en el centro, tenemos varias limitaciones aquí de espacio. Y es, el coche. Normalmente tiene un armazón que no te deja meter el coche, el pie, debajo del asiento, más o menos, cuatro o cinco dedos, ¿vale? Ya no puede, porque la propia estructura del coche no te deja. Luego también tenemos el problema de la puerta. La puerta abre aproximadamente hasta aquí, se nos queda por aquí. Con lo cual no podemos venirnos para acá y, yo qué sé, tirar. No podemos hacerlo. Salvo que el coche se abra, ¿verdad? Como los, ¿os acordáis los coches estos que se le veían las bragas a las mujeres? Muy de Fernando Exceso, de las pelis de Fernando Exceso y todo esto. Los coches estos que abrían la puerta así, entonces la mujer al salir, como sale así, baja la puerta al canal. Bueno, pues, el tema ya que tenemos esa limitación y yo lo que llegaba a ver era al hijo, al marido, por aquí y a otro familiar, por el otro lado tirando de las piernas y el otro tirando para aquí. Bueno, total, al final se quedaba la persona mayor igual y no pasaba nada, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es intentar mover a esta persona como si, del mismo modo que el panadero mueve un pan, aunque sea muy grande, lo mueve dentro del horno, ¿verdad? Sin problemas, ¿a que sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué utiliza? Una paleta. Una paleta, una pala que la mete debajo del pan, con un movimiento rápido, la mete debajo del pan. Pero en el momento en el que el pan está sobre la pala, al hacer un movimiento lento, donde vaya la paleta, va el pan. Entonces, lo vamos a hacer más o menos igual, pero como nosotros no podemos empujar sin haber de algún modo elevado parte del culo del asiento, ¿vale? Os acordáis de lo que os decía de que si yo empujo, imaginaos que yo le meto la pala debajo del culo y voy a empujar. Su peso hace que mi rector se modifique un poco y cuanto más empuje yo, ¿qué va a ocurrir? Más voy a clavar su peso sobre el asiento, con lo cual no voy a conseguir nada. Más rozamiento y más resistencia. Entonces lo que tenemos que intentar conseguir es levantar. Como desde aquí no podemos levantar, porque si lo hacéis os vais a... no vais a poder, ¿vale? Es un peso muy alejado, como para levantar, aunque sean 40 o 50 kilos, desde aquí son unos 100 o 120 kilos. Os acordáis de esto de las palancas y cuanto más alejamos del punto de fuerza, la palanca y tal, mucha más tensión. Es como más peso. Entonces la historia está en que lo que tenemos que hacer o lo que vamos a hacer es lo mismo... ¿Cómo se llamaba la maniobra esta de ayer, la del barrime? Su su y su su y su su y su su y qué es? Es asay y su 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 y se. Creo que es así. Bueno, vale. Bien, ¿pueden venir un momento? La técnica consiste en que si vosotros, por ejemplo, queréis tirar un palo, yo un palo lo tengo aquí, ¿vale? Y lo estoy sujetando muy fuerte de arriba. Le podemos pegar una patata en el lado y a lo mejor no se nos va, ¿verdad? pero si yo a la vez que le doy una patada por aquí le doy un empuje hacia el lado contrario lo que voy a hacer es crear un ángulo de giro, o sea un ángulo, un centro de giro que me va a ayudar más igual que mover un volante que esté muy grande, un volante de camión, moverlo con una sola mano podemos menos que si lo movemos con dos, esto es exactamente igual y la maniobra esta de judo, me he cogido de aquí y de aquí, consiste en que él tiene un pie adelantado entonces yo al final lo que hago es desequilibrar para acá a la vez que le hago un barrido del pie de este lado barro de abajo y lo estoy desequilibrando de aquí, ¿vale? pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿te quieres quedarte aquí sentado o llamo a alguien más? venga, pues yo, pero ven para un segundo entonces lo que vamos a hacer es esa maniobra, ¿cómo? como no podemos empujar de una manera, estamos muy bajos no podemos empujar, como os decía, o no debemos, utilizando todas las partes vamos a utilizar lo que hemos visto, lo de la consola, ¿vale? y a partir de ahí vamos a empujar ¿bien? la puerta la tengo por aquí, yo con la persona mayor normalmente llegamos de frente una vez que llegamos aquí, ya apenas podéis entrar, con lo cual es el momento de girar, la verdad más o menos es lo que se hace, la podemos coger, sujetar, sentar, ¿vale? y luego viene el primer problema, con el que ya el familiar se deslomaba el lomado se queda más soporte, porque no se interrumpió claro, se queda un poco, no, se senta un poco de pasajero se queda así, ¿vale? entonces a partir de ahí, el primer deslome del familiar era tirar, ¿vale? con todo lo que eso conlleva estamos tirando de casi un 40% del peso de esta persona para arriba, en una posición, ¿vale? en la que estamos poniendo en desventaja la zona lumbar y nos podemos lesionar ¿vale? bien, la solución para eso, utilizar una palanca y la fuerza del suelo en este caso ¿cómo? hago una extensión de mi rodilla, ¿vale? para las piernas, que las podéis, como son más rígidas las piernas de las personas mayores lo podéis hacer con las dos a la vez o con una, ¿vale? entonces directamente lo que yo hago es esto nada más y no cuesta apenas trabajo, porque el esfuerzo lo estamos haciendo con solo ¿vale? entonces él se queda un poquito, con los pies ahí, un poquito más fuera de lo que está se queda ahí perfecto, ¿vale? con aproximadamente unos cuatro dedos fuera del asiento bien, primero, ya tenemos que meter la paleta, ¿cómo la metemos? a ver, pensad basculando exacto, de algún modo tenemos que llevarlo para allá ¿vale? pero claro, si lo llevamos demasiado para allá, a lo mejor se nos queda también ya tenemos que empezar a pensar en cómo usamos nuestras manos exacto, muy bien cogemos de aquí como el asiento es más alto, nos apoyamos aquí no puedo apoyarme, pero nos apoyamos pero el problema está en que incluso así ¿vale? voy a intentar meter la mano directamente, ¿vale? mirad lo que pasa ¿qué te ocurre? no puedo y le doy un pellizco ¿vale? y eso que él tiene el culo terso ¿qué? 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 el asiento del coche viene así, pero la zona donde tenemos que introducir la mano se encuentra en el pico digamos que más o menos la zona del istion, en este caso derecho está presionando y casi está deprimiendo todo el asiento pero bueno, el problema que tenemos es ese si a una persona mayor, sin elevar de alguna manera bien le metéis la mano así, es como meter la cuña como la meten algunos auxiliares animales de bellotas que te meten la cuña así ¿vale? o sea, ni levantan el culo ni nada un poquito ¡bum! como la cuña tiene esa parte metes la cuña y destrozas y al final hay incluso púlceras en el sacro que están provocadas por el roce de la cuña al meter la mano entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar también la fuerza a través de mi soleo lo que voy a apoyar es el talón de la mano ¿vale? en la parte, más o menos, a un par de dedos del izquierdo del izquierdo derecho en este caso entonces, a partir de ahí lo que haré será empujar con el soleo y voy a dejar un espacio y en el momento que empujo, meto la mano y dejo el peso ¿me explico con eso? entonces, de ese modo lo que hemos hecho ha sido elevar, crear un hueco estirar los dedos y dejar que el peso nos caiga ¿vale? sí, a ver, tenemos que estar bien el calor siempre tenemos que... ¿dónde está el hermano? eso es del... ¿vídeos? ¿vídeos de correr? ¿vídeos de correr? sí vale una vez que hemos creado este hueco lo que vamos a hacer es colocarnos como yo os digo, no puedo entrar por aquí tengo que quedarme todo en este lado a ver si puedo ponerla aquí lo primero que voy a hacer es le cojo del hombro contrario con la presa esta de respaldo ¿vale? respaldo con cuchara aquí respaldo modificado una cuchara en el hombro llevo el cuerpo para allá ya os digo que la puesta la tengo aquí no puedo entrar para allá en el coche apoyo el talón de la mano ¿vale? y empujo una vez empujado meto la mano y ya la tengo ¿no notas? pero que vale no le hemos metido la mano a muerte y sus secciones se nos tienen que quedar el izquierdo derecho aquí y el izquierdo más o menos aquí para tener todo su peso y a partir de ahí lo único que voy a empezar a hacer es traérmelo para acá para localizar la mayor parte de su peso en esta parte cuanto más lo localice para acá ¿vale? en cuanto yo empuje para allá mucha más fuerza voy a hacer porque no estoy utilizando solo mi fuerza sino que estoy utilizando la parte de su centro de gravedad de su peso desequilibrado fuera de su base de sustentación que es el compelón al culo ¿vale? entonces va a salir algo como esto él no hace nada pero llevo para allá introduzco la mano me coloco me coloco que están así en los de los brazos que tengan el cocido una mamá para poner a la mano y a partir de aquí lo único que hago es traérmelo hacia acá y una vez que nos traigo hacia acá es esto de la complicación que tiene a esto de la complicación que yo veía que la que a lo mejor ni siquiera la teníamos capaces a esto va a un salto importante ¿vale? no pongáis estas sillas porque al meterla no sabéis daño cogéis esta porque si os dais cuenta tiene la parte esta más baja con lo cual no podéis hacer nada lo vuelvo a hacer las piernas me las llevo para allá en este sentido ¿vale? y a partir salto un poquito más y a partir de ahí cogéis empujáis con el hombro os apoyáis en el respaldo del señor levantáis ¿vale? metéis la mano una vez la tenéis os venís aquí y empujáis con la consola mientras giremos todo el cuerpo tenéis que notar que la mayoría de su peso está en la parte de acá en la parte más cercana de la muñeca ¿vale? y conforme se va viniendo si os dais cuenta casi que se cae y lo único que hago es empujaros un poquito y me lo llevo pero es una chica no puedo hacer sí, lo puede hacer cualquier lo puede hacer pero el problema que vais a tener que vais a decir no puedo con vuestro peso por ejemplo a lo mejor decir no puedo hacerlo ¿por qué? porque no estaréis haciendo las presiones en el sentido correcto o en la dirección exacta correcta o ser capaces de es un movimiento que no es poco a poco como yo lo he hecho es un movimiento es un movimiento más en plan venga vamos nos sentamos bien venga prepita ay si no te sentas fuera venga a ver prepárate una, dos y tres no hay persona mayor que yo conozca que cuando le estás ayudando te diga a mí nunca me ha pasado te estás pidiendo mal y mira que te tocan cosas porque hay una contrapartida cuando trabajas en una residencia con personas mayores yo el culo lo tenía mucho más mucho más apretado y desde que trabajé con personas mayores ya siempre lo digo parcido te lo tocan un montón o sea o no es que es matemático una abuelita de ¡ay! no te preocupes si podrías ser nieto mío digo o sea, nieto tuyo pero pero bien al final bien han notado bien el volumen ¿vale? cuando hagáis esto poneros por ejemplo contra la pared si es este lado ¿vale? ser inteligentes o ser inteligentes y apoyáis esta parte de la silla para que no se os vaya porque un coche no se va pero la silla sí que se va y ya os digo en el puce en el puce en ese sentido ¿vale? en definitiva sería como el puce de aquí yo lo que quiero es volcar la silla el puce de aquí ya hago esto ese es el movimiento que hay que hacer ¿vale? ¿se ha visto la técnica? a ver cómo lo hace bueno medio medio o sea en el fondo lo ideal es conseguir el objetivo que tiene pero también cuanta menos energía gasta es decir ¿cómo? digamos si lo que sea esto te pagan acá la base de sustentación o sea la siguiente no te permiten pero la base de sustentación si la amplía si la amplía lo que hace se hace también es un movimiento muy bien muy bien como su cima el foco se ha cañado eso es un coche ¿este? ¿o lo haces en inters? ¿eh? ¿ah! es que esto es el ít 14 mira un coche ¿pero porque no he estado haciendo un coche ¿eh? yo que sí Es que los patrullos... Es que noto que... Tiene que conseguir que todos... ...todos ocupan... ...que... ...porque... ...es como si fuera una... ...¿eh? ¿Deputado Lío? Claro... ...¿Pues está pasando los patrullos? ¿Pues está pasando los patrullos? Sí... Bien, pues... Bueno, se lo puede ir mirando por si acaso, ¿vale? Continuamos, ¿vale? Bueno, Paco... Para bajar un poco... Bueno, eh... Pablo... Pablo me ha preguntado... ¿Cómo meteríamos a una persona en un todoterreno? Creo que... Era... ¿Tú tenías un todoterreno? Bueno... Bien... Eh... Mejor que no sé... Os digo por qué... Os digo por qué... A parte de por qué... Seguramente lo podría hacer... Pero no... Tienes un todoterreno... Encima tienes aquí un... Eh... Un escalón... ¿Vale? Normalmente estas personas... Cuando las vamos a sentar... Tienen energía de ruedas... Los que se van andando... Son capaces seguro de subir el escalón... El problema está en subirlo... En subirlo al coche... ¿Vale? Se podría hacer... Lo que vais a tener... Lo que vais a tener que hacer... Entre comillas... Es lo siguiente... Es... Tenéis esto aquí... Nosotros... Tenemos la puerta del todoterreno... ¿Vale? Y yo lo voy a tener que sentar... En este caso... Aquí... ¿Vale? Vamos a pensar... Para que me vea mejor... El apoyo del pie... Que el escalón fuera este... Normalmente está un poco más bajo... ¿Vale? No... No porque... El asiento... Es como si estuviera aquí... No porque... Es como si estuviera aquí... Así el escalón... Si... Es que... No lo vamos a poder... Aunque pongamos la camilla... No vamos a poder... Ponerle nada debajo... Que yo vaya por aquí... Que... Que sea estable... Para no matarle... Pero bueno... Lo veréis... ¿Vale? Vamos a hacerlo así... Ya veréis como... ¿Vale? El asiento... Lo tendríamos realmente aquí... Y aquí tendríamos el escalón... ¿Vale? El todoterreno... Normalmente... Abren mucho más las puertas... Que el mundo digital... Entonces lo que yo voy a hacer es... A esta persona... Que se me coja... Si puede... ¿Vale? Entonces yo... Lo que voy a hacer es... Creármela hacia mí... En este sentido... ¿Vale? La estoy cogiendo... Y luego hago esto... ¿Vale? 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 Si se lo explico... Si se lo explico... ¿Vale? 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 La historia... ¿Vale? 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 No tenemos ahí nada... El sitio psicológico... El sitio psicológico... La historia está en que... Normalmente... La única manera que vamos a poder llegar a tener el acceso es... Subiendo la arriba... La única manera que tenemos es... Montándolo ahí... ¿Vale? Bien... Ojo... Para ver o sea... ¿Vale? ¿Vale? A ver... El ICARIO... Estos es... ¿Vale? Ok koam... Si tienes que transportar o trasladar muchas veces y tienes que cuidar mucho de una persona mayor y tienes un todoterreno, el consejo siempre ha sido, cambia el todoterreno, piensa en los objetivos tuyos que tienes y tal. O, cuando la traslades, taxi. Si es que no es todos los días, porque entonces te cuesta un paso. O, si lo que necesitas es hacer un viajecito con esta persona, alquila su coche. Si te llevas el todoterreno vas a tener este problema. Para poder subir una persona al todoterreno, una persona mayor, la única manera que yo humildemente he podido sacar ha sido esta. Lo único que estoy haciendo también es, parecido a la manera de levantar a una persona de pie, con un pie delante y otro detrás, que tiene, lo vamos a ver abajo, va a tener un pie a cada lado, si se desploma, va a caer como si me estuviera en caballito, yo lo que hago es llevarme la para allá. La única modificación que yo hago aquí es que me lo traigo hacia mí, lo que pasa es que tú vas a construir un poco en compa, que normalmente se lo hacen. Las personas mayores, al ponerlo en compa, el empuje que yo de hecho ha sido más bonito. No, a ver, tú no tienes que compensar porque una persona mayor no compensa si está mal. Me explico, porque tú estás moviéndola y no reaccionas de tal. Pero bueno, no pasa nada. Normalmente se vienen un poco más arriba. Si hay que ir allá. Pero, ¿me cogías el cuello? ¿Te dejaba yo coger el cuello? Claro, pero abría, abría una por encima y otra por debajo. No te dije esto porque es una de las cosas que siempre digo que no dejen dos alas. Cuando cojan, que no cojan con las dos manos de arriba. O sea, esto, cuando dicen, vamos arriba, venga, vamos, no lo dejéis. Porque cuando tiréis, solo tenemos una protección ahí. La explicación realmente la más fácil es una hidrocefalia, una meningitis, ¿vale? Una meningitis, ¿qué conlleva? Una inflamación, hay más líquido, ¿vale? ¿Y cómo se detecta una meningitis en un bebé o en un niño? Un cuello rígido, le flexionas el cuello, haces una flexión y ¿qué hacen las piernas? Se flexiona. Claro, nosotros seguimos teniendo esa protección. Si alguien nos coge del cuello y trae para arriba, lo más lógico es que vuestro cuerpo diga, cuanto más tire, más me voy a romper. ¿Qué es lo que voy a hacer? Disminuir la fuerza que tengo en el cerebro inferior. Precisamente el motor que estoy usando. Y lo que me estaba comentando, sí que tendrías una mano por encima, porque yo ya he dicho que me cojas. Porque yo confío en mi fuerza, en mi sujeto y por otro lado. A ver, lo que hago es que me lo traigo hacia mí, hago un efecto muelle con el de atrás, para efectuar. Claro. Si no, te vas a sacar el culo. Al sacar el culo se te ha quedado muy cerca de la rodilla. Claro, esto si no se hubiera quedado más el culo. Si, lo has hecho así un poco. Bueno, da igual. La historia está en que yo lo único que hago es que me vengo para acá y, aprovechando esa iglesia, como está viniendo un poquito hacia acá, subo y a la que vuelvo, apoyo. Al apoyar en el escalón del todoterreno, apoyar la rodilla y la persona acaba sentada. Luego, a partir de ahí, para sentarla es lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Pero, a este nivel. ¿Por dónde lo has cumplido cuando lo haces? Los pantalones. No, ahora lo queremos porque es una cosa que quiero que hagáis con él. Si quiere sufrir. Para levantar a una persona que necesita una asistencia importante, ¿vale? A mí no me gusta coger de los pantalones como punto de tracción directa. Como mucho, coger de los pantalones porque hay presas, el método de tener presas, que son, por ejemplo, la subinación cerrada. Es que coges la subinación de cualquier parte. O de la cintura, o coges de la parte de atrás, ¿vale? Tenemos también la presa en pliegue de la ingle, que es sujetar cogiendo parte del pantalón. ¿Vale? Podéis sujetar a una persona así. Pero yo nunca lo uso como punto de tracción directo. Porque si es un punto de tracción directo, le vais a clavar el perfil del pantalón por todos lados. Y eso hace nada. Y es muy molesto. Pero sí como punto de control. Siempre que el punto principal de tracción sea otro. Y normalmente no vas a coger sino a través de parámetros. Que para mí, son menos lesivas para él. ¿Vale? Como os digo, es simplemente un movimiento inercia. Desde una persona, como tienes ahora cajada, subes un poco y apoyas. Lo que pasa es que es muy escambótico, ¿no? En definitiva era la única solución que yo tenía. A lo mejor hay otras. Y las hay. Y las encontré en el primer. Para que eso lo pueda enseñar a la gente. Pero es la única que se me ocurrió para subir a una persona en todo el terreno. Aparte de decir que el tío cambiante de coche. Lo que vas a hacer es mucho. ¿Y para sacarla del coche? ¿Y para sacarla del coche? Para sacarla del coche como lo vamos a ver aquí. Cada una, cada persona mayor tiene su manera. O se agarra de la puerta y tú la ayudas. O la levantas, la levantas y la sientas en la silla de ruedas. ¿Vale? Porque normalmente cuando vas a sentar a alguien de una silla a otra, se coloca en 90 grados. Pero en el coche no puede. No puede porque te torva la puerta. Entonces luego la silla de ruedas lleva los rodados. Pero lo quitan. Si tenéis brazo de silla de ruedas y se pueden quitar, lo quitáis. Si no, tenéis que levantar un poco más. Pero en definitiva, lo que os decía del coche, la única diferencia que hay en la diferencia, si lo veis, con lógica. Cuando veamos el traslado de silla a silla, veréis que la silla está aquí y la otra silla está a 90 grados. Lo más cerca posible. Siempre que paséis una superficie a otra, una persona, tenéis que acercarlo al máximo. Porque para que vais a andar, vais a ir cantando, caminando con esa persona que empieza el coche. Lo más cerca posible. Pero en el coche, si está aquí, la puerta está aquí, la silla de ruedas está aquí. Está paralela al asiento. ¿Vale? Pero en definitiva es igual que el otro. Está a 90 grados. Siéntate para acá. Como él está sentado. No se diga lo que hay. En el fondo es lo mismo. Lo que pasa es que los asientos están paralelos. Pero es como los asientos de lado para salir. ¿Vale? Cogeis y de aquí uno y dos. ¿Vale? Que ponte mirando para allá. Voy a girar la silla un poco para que se viera la cámara. Bien. Vamos a ver tres maneras básicas. Tres o cuatro maneras básicas de levantar a una persona. ¿Vale? Desde apenas ayudarle a un levantamiento totalmente asistido. Y luego pasar de una silla a otra. Lo primero. Tendremos que analizar cómo se levanta una persona. ¿Vale? Porque no van a levantar a la gente así. Venga, vamos a comentar, no sé qué. Y lo levantas así. Porque los estamos levantando como si fuera... A lo mismo, a lo que se va a hablar. ¿Vale? Ya para que suene la interacción en el hombro. ¿Vale? Una parte de que le haces bien. ¿Vale? Pero cuantas veces lo habéis visto. Venga, arriba ya. Aunque tú no te des el canto. ¡Arriba, vamos! No le esté... Es porque lo ha hecho un poco. Pero realmente lo levantamos. Levantate ahí. Y pon en el poste recto lo haces. No, no. Ahí te levanta. Así. ¿Vale? ¿Vale? Esto es lo que normalmente vemos. ¿O no? ¿Lo habéis visto las veces? Es lo que normalmente vemos. Entonces, estamos ayudando a que una persona... ¿Vale? Siéntate, por favor. Podría decirlo del tono posterior aumentado de allí. Que van yendo hacia atrás. Me estáis acostumbrando a que una persona, cuando nuestro padrón para levantarnos es... Flexión total de todo el cuerpo. No tanta, no. Pero flexión total de todo el cuerpo. Hasta que localizamos la mayoría de nuestro peso dentro de nuestra base de sustentación, que son los pies. Y a partir de ahí, apoyo pies y entonces es cuando puedo realizar toda la erección, todo el proceso de enderezamiento de todo el cuerpo. ¿Qué pasa? Que si acostumbráis a esta persona que cada vez que la estáis levantando y se levanta así, cuando se intente levantar, se intentará levantar así. Y se seguirá cayendo hacia atrás. Y siempre que vaya caminando, el de las personas que se desentirán hacia atrás y acaban cayéndose siempre hacia atrás o hacia el lado. Con el peligro de desnucarse. ¿Eh? Con el peligro de desnucarse. De desnucarse o de hacerse su careta esta maravillosa que se hace. Se quedan un golpe aquí y luego toda la cara es una... Vale. Pues entonces, si nosotros nos levantamos así y vamos a ayudarle, vamos a hacerlo bien. Y esto es como un baile. La presa que yo utilizo aquí es una barra o una bandeja debajo de la axila, pero que no voy a hacer tracción hacia arriba. Sino que voy a sujetarla contra mi cuerpo. ¿Eh? Si os dais cuenta, hay holgura aquí. Yo no estoy apretando ahí. Yo me la traigo hacia mi cuerpo. Lo que estoy haciendo es como si estuviera sujetando aquí abajo. ¿Vale? O sea, estoy utilizando musculatura corta del hombro para poder llegar a hacer una aducción y una rotación. ¿Bien? Y luego la presa esta de colega, en la que él, normalmente ellos lo van a coger bien y nosotros solo tenemos que hacer esto y esto. O sea, una pinza lateral-lateral del primer y segundo dedo y luego la contracción de lubricantes. No necesitamos ni siquiera funcionar aquí. Lo bueno de esta presa es que me permite, ¿veis? Me permite, como os dais cuenta, modular el tipo de tracción que yo puedo llegar a hacer. Entonces puedo modificar a casi un dragón o estar aquí o intentar tirar mucho más para allá. ¿Vale? ¿Para qué? Para no traccionar de mi muñeca y que al final acabe yo lesionándome. Si necesito tirar fuerte para allá, puedo tirar fuerte para allá en este sentido. ¿Vale? Y él tampoco está teniendo tanta atención con su muñeca. Por si necesito tirar en este sentido, modifico de aquí, aquí o aquí. ¿Vale? Si lo necesitáis. Entonces, a partir de este momento, yo no les voy a decir por dónde va a ir el movimiento. Porque lo que tenéis que conseguir es, fuera alemán, americano, español, valenciano, no necesitar conocer su idioma para que sepa qué le estamos pidiendo. ¿Vale? Se está levantando de una manera normal. Ayudado pero normal, ¿no? Para sentarse igual. Solo tenéis que fijaros en lo que hacen mis brazos, mis hombros, mi cuerpo y mis pies. ¿Vale? Le voy hacia adelante, flexiono el cuerpo, le ayudo hacia arriba. ¿Vale? Incluso los pies. ¿Veis? Vamos. Esto es como un baile. No es que lo hagáis tan artístico todo, que lo mola. ¿Vale? En el fondo se trata de cómo transmitimos las cosas. Si yo llevo el pie hacia atrás, me estoy equilibrando bien, me estoy empujando el hombro, ahí le estoy forzando que flexione y luego así todo el conjunto se va hacia atrás, que es como nos sentamos y luego equilibramos. Y para levantar hacia adelante y arriba. Como lo tenemos aquí, ¿vale? Como lo tenemos aquí, ¿vale? Está su codo más o menos apoyando en la pelvis. Es un poco cerca del hombro. En el momento en el que yo tiro, si necesitara apoyarse, apoya. Yo le ayudo. Le ayudo a través del codo y tiro para arriba. Y sobre todo, importante, no estoy haciendo esto. Si no, como mucho te hago el empuje. Pero la presión fuerte hacia arriba, si le tengo que ayudar, no va aquí. ¿Dónde va? De aquí para allá. ¿Vale? Con lo cual no le estamos presionado tampoco en la axila, que es una flexura. Y lo que son los flexos, lo que merece la pena tocarlo lo mínimo posible. Entonces, es transmitir las sensaciones, o las sensaciones, los movimientos, o lo que queremos, a través de... ¿vale? ¿Veis la libertad que tenemos aquí? Yo ahora mismo no necesito realmente mantenerle. Pero sí que le puedo decir, venga, nos sentamos, o lo que sea. Como si no se lo decís. Yo tenía un usuario alemán del centro de día, de Alzheimer. Hablaba, pues ya su alemán, porque su mujer lo entendía ya. Y yo le decía, Posa Tregen. Y se ponía derecho. Y yo le decía, Posa Tregen. Y se ponía derecho. Como, Posa Tregen. Pero eso no es valencioso alemán. O le decía, vienete perasíne. Y yo le decía, Posa Tregen. No, Posa Tregen. Pero eso no valencioso modificaba. Vale, vale, o alemán. O le decía, vienete perasíne. Y venía. ¿No es fineperasíne? Sí, valenciano. Pues vienete perasíne. No, venía por ahí. Como, ya, es por el caso. Tú, mira, si tienes a un... Yo tenía una prima que decía que... tenía un perro que le decía... creo que era laica o algo así como se llamaba, pero como se llamaba, le decía, ¿dónde está mi laica Mónica? ven aquí, siempre que la llamaba, la llamaba así, le podía decir, ¿dónde está mi cómica? ahí a ver si la encuentro, y venía el perro igual, por favor, bueno, no entiende gente que es que entiende ven aquí laica, bueno, pues sí, como las pelis estas, pero bueno, en principio, pues nuestro lenguaje verbal va a ser muy importante, ¿vale? y si utilizamos tonos, y siempre, según el tono que usemos, es la misma actividad o lo mismo que pedimos, ¿vale? estamos haciendo mucho más fácil la comunicación, aunque parezca una coña, pero eso no ha divertido trabajar con mayores, dejándote llevar y le damos desminado de las tonterías de la cabeza en el montón, claro, tienen un humor más allá del nuestro, o sea, vienen de una época en la que los verdes o sea, vivían con mucha represión, mucho, y la única manera que tenían de soltar o liberar la presión era a través de los chistes verdes, de los dobles sentidos, yo por ejemplo, a mí me gustó mucho eso ya sabréis notar que siempre cojo y a lo mejor digo cualquier cosa de no sé qué, y medio me sonrío, me fome y es que estoy diciendo alguna coña así, totalmente sexual, que va debajo pues es una forma de bromear que se usaba mucho en España, por el Quevedo la usaba mucho en su libro ¿Habéis pedido a Quevedo? Esta es el de Conco, esta es el de Conco, ¿eh? El Conco era el enemigo de qué era? Pero que en el fondo utilizaban esto, lo de la sorna y el tema del doble sentido, los chistes perden pero de Quevedo, joder, hasta por el culo me conocen ¿Cuánto conocías ese chiste? Uno ¿No? Quevedo cagando en un callejón de estos, estaba cagando en un callejón de estos que había por el siglo... ¿Cuánto siglo era? El siglo XVII ¿XVII? No, joder... Da igual, decías... No, era el siglo XVII Entre el XV y el XIX, ¿vale? Y estaba cagando, yo le pude poner el culo en pompa y entonces pasó una señora y dice ¡Oh, Quevedo! Y entonces decía, joder, me conocen hasta por el culo... Dicho en verso, ¿vale? Bueno... Esto es para que... No le haga la tensión Una de las maneras de poder ayudar a levantar una persona, ayudar, ¿vale? Que no estamos asistiendo de más, tenemos que intentar ayudar justo un poco por debajo de lo que lo necesita, de lo dirigir bien para que su sistema motor también, pues ya que lo tienes que levantar varias veces para ir al aseo, dos o tres, un par de veces por la mañana, una residencia, ¿vale? Una persona que esté siempre sentada y necesite alguna ayuda para levantarse, se levanta mínimo un par de veces al aseo por la mañana y un par de veces al aseo, si está pues a la onda, por la tarde. Se levanta otra vez para ir a comer, se levanta otra vez para volver de comer a lavarse los dientes, por ejemplo. Se ha levantado otra vez de la cama al desayuno del desayuno, ¿vale? Por ejemplo, ponerle que son unas 15 veces mínimo las que necesitaría levantarse y sentarse una persona, ¿vale? Al día, ¿vale? Pues todas esas veces, si la podéis hacer que la vaya haciendo dentro de los patrones normales, así dentro de su cerebro también el movimiento es mucho más armónico y si lo tiene que empezar a hacer solo, ya lo va a poder hacer mejor. ¿Cómo? Si no tenemos un asiento donde puede hacerlo porque levantarse de los reposabrazos, el problema que tiene es que se suele levantar hacia arriba y cuando ya está recto, hace listo, hacia adelante. Se levantan así. Y luego hacia adelante. Pues mejor que se levanten de otra manera. ¿Cómo lo podemos ayudar? Dame la mano de colega. Creáis un apoyo, en vez de aquí, aquí. Como si tuviera un paso. Levantate y apoya con los pies bien. Venga, y ahora levantate y apoya aquí. Y a partir de ahí nosotros tiramos. ¿Vale? Siéntate. Venga, apoya, 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 siéntate. Lo mismo. Y nosotros ayudamos con nuestro cuerpo. Vuelve a levantarte. Apoya fuerte. Arriba. Y sujetamos. ¿Vale? Y abajo. Siéntate. Apoya, apoya, apoya. Bien. Sería otra manera de poder hacerlo. Más formas. Como no llevo pantalón vaquero. Esto lo podéis construir. Son dos metros y medio. Tres metros. De... De... Bueno. Es una cinta fuerte. Como la de las... Como la de las finchas que se utilizan para sujetar. Esto también lo podéis usar. Una fincha. De la que se utilizan para sujetar. Pues las personas. En la silla. O para sujetar un tiendo mientras hacéis un entrenamiento. Os lo podéis poner. Os lo sujetáis. Y aparte de que os sirve. Pues no muy sujeto. Sino un poquito suelto. Pero posible de feedback. Para saber cuando estéis tensionando demasiado la espalda. ¿Vale? Y os puede llegar a proteger. Pero también lo podéis utilizar para trabajar. Y que sea un punto de este apoyo. Para las personas que te dais. ¿Vale? En este caso. Os lo podéis colocar así. Perfectamente. Como tiene velcro. Esto está genial. ¿Vale? Como veis no está realmente demasiado fuerte. No es necesario. Pero en el momento en el que yo me lo coloco aquí. Si hago demasiado fuerte. Así que me presiona un poco. Entonces. Podéis hacerlo también. Vamos a ver. ¿Vale? El me coge. Y si os dais cuenta. Yo lo único que voy a hacer es. Sujetar. No voy a coger. Sino. Apoyar mis manos. Y lo que hago es. Traérmelo con mi peso. Lo bueno de esto es. Que si se cae. Se cae hacia delante. Lo que va a ocurrir es. Lo que acaba de hacer. Yo me lo traigo. No significa que lo tengas que hacer así. Para la demostración. Y ahora. Si cae hacia delante. Si te cae. ¿Qué haces? Suje un H. Y me apoya directamente el pelvis. Y yo tengo aquí. El soporte justo. ¿Vale? Le ayudo. Y me equilibro. Y a partir de ahí le digo. Suelta de aquí. Venga. A poco a poco. Vamos. Soltamos. Y de delante. Para sentarlo. Le podemos coger y decir. Venga. A ver. Cógete. Cógete otra vez. Y hacemos un poquito de raper. Venga. Siéntate. 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 Veis. Le tiro hacia atrás. Y me dejo caer. No estéis haciendo nada de fuerza. Probadlo. Los que tengáis pantalón. ¿Vale? O que os cojáis de la cintura. Como podéis. Hacer un movimiento. Para que realmente veáis. Que no es necesario. Que estemos haciendo fuerza. Con los brazos. Son las piernas. Y el movimiento que nosotros hagamos. Es que podemos llevar a. A utilizar. ¿Vale? Otra manera de levantar. Puedo perfectamente decirle. Que me coja de aquí. O sin cogerme. Yo lo que voy a hacer. Es como una palanca. En este sentido. Sujeto. A mi cuerpo. A través de las muñecas. Y una bandeja. Y me lo traigo igual. Abajo. Y arriba. Y arriba. Por ejemplo. Y para sentarlo. Atrás. ¿Vale? O sea. Me lo traigo. Aquí. Y arriba. Por ejemplo. Y luego. Puedo. Tirar un poquito para allá. Hago un poquito de rame. Y ahí. Vale. Y es. Dentro de un poquito más de asistencia. ¿Vale? Una manera también. Lógica de sentarnos. ¿Bien? Todavía no ha llegado a los 30 minutos. ¿No? Falta en cuatro. Vale. Tres. Eh. Otra manera de poder levantar. Personas que tengan ya una rigidez. Un Parkinsoniano. Por ejemplo. El problema está en que se va a levantar. Si yo le voy a ayudar. Pues teña recto. Recto y rígido. Para atrás. Ahí arriba. Pero te puedes levantar. Pasa esto. ¿Os suena? A los que ya habéis trabajado con mayones. Entonces tenéis que tirar así. Y os detrás. Bien. Pues vamos a hacerlo de otro modo. Lo que yo voy a hacer es coger. Primero. Para que se vea por cámara. La otra mano. Va a hacer esto. ¿Vale? Sujeto por aquí. Tengo un pie delante. Que apoya en la silla. La otra parte. La otra mano va a apoyar en la nuca. En este sentido. Podéis coger así. A mí me gusta así. Porque puedo graduar el tipo de empuje que hago mucho mejor. Pues a partir de aquí. Él se va a levantar tirando hacia atrás. Tira hacia atrás. Vale. Se me levantaría. Si veis. El. Siéntate. La repercusión. Si ya no estoy bien puesto. Mirad lo que pasa. Tira hacia atrás. Vale. Necesito hacer eso para equilibrar. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Como se está levantando en ese sentido. Voy a intentar que lleve la cabeza más hacia delante. Intentarlo. Levantarte así. Vale. No le dejo. Le sigo tirando un poquito hacia abajo. Vale. Entonces le digo. Venga. Levántate. No, 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 no. Venga. Un poquito. No. Tranquilo Pepe. Poco a poco. Y a partir de aquí. Ya tiene la cabeza acercada a la rodilla. Y entonces ya le digo. Arriba. Y lo único que hago es. Sujetar. Al sujetar. Le dejo que. El componente que tiene hacia atrás. Y hacia arriba. Lo dirijo. Para que solo quede el componente hacia arriba. Por experiencia. Ni en investigación. Ni nada. Por experiencia puedo decir. Que esto durante años. 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 Meses. Días. Semanas. O personas con Parkinson. O Parkinsonianos. En el centro de Alzheimer. Que es el sitio de más. Lo demás tiempo ha estado. Muchas de las personas. Que primero se levantaban. En este sentido. Ya poco a poco. Eran capaces. De flexionar lo suficiente. Antes de que se desencadenara. Toda la liquidez. En excepción. También lo de Alzheimer. También lo de Alzheimer. También lo de Alzheimer. Alzheimer lo de Alzheimer. Ya no. Alzheimer lo primero. Para diagnosticar Alzheimer en sí. Entonces ahora. Hasta después de muerte. Hasta ahora. Que yo sepa. Hasta ahora. Hasta ahora. Que yo sepa. No hay ninguna prueba. En vivo. Que demuestre. Que una persona. De verdad. Tiene. Alzheimer. Con su placa. De metafiloide. Y sus nudos. Neurofibrilares. Y tal. Pero lo que sí. Que se puede ver. Como un post-morte. Se diagnostica. Simplemente. Porque cumple una serie. De criterios. Que están establecidos. Por una sociedad. Pero aún así. Me da igual. Una persona. Con una demencia. Degenerativa. Puede llegar. A desarrollar. Un Parkinsonismo. Con su rigidez. Su temblor. Y tal. O no. Vale. Igual que un. Que lo puede desarrollar. Un vascular. O una persona. Que directamente. Tenga. Parkinson. Y que realmente. Lo que tenga. Es una demencia. Por cuerpo de Levy. Que son. Los cuerpos de Levy. Quizás. Los cuerpos de Levy. Yo fui. En un congreso. De demencias. Que hablaban. Que los cuerpos de Levy. Ya sabes. Es una cosa. La demencia. Por cuerpo de Levy. Simplemente. Un Parkinson. Que iba. Muchisimo. Más rápido. Y es mucho más. Y es mucho más letal. Una persona. Que desarrolla. Los signos de Parkinson. Y al año. Ya tiene. Signos de degeneración. A nivel. De funciones superiores. ¿Vale? La esperanza de vida. Muchisimo más corta. Que un Parkinson. Que al año. Dos años. Sigue todavía. Conservando sus funciones superiores. ¿Vale? Puede llegar a durar. 20 años. 25 o 25 años. ¿Vale? Pues sería esa manera de levantar. Os la repito. La tenéis ya interiorizada. ¿Hacéis estas? Y luego hacemos la asistida. Y el cambio de silla. Bueno. Como os digo. Aquí. Nos venimos. No hagáis esto. Porque estéis tirando de vuestro cuerpo. Lo podéis hacer si queréis. Pero vais a gastar más energía. En este sentido es. Adelante. Y arriba. Y ahí es como un baile. Y es uno. Que seáis capaces de hacer esto. Como si fuera un baile. Uno y dos. Y realmente en el tail. Venteis haciendo mucha fuerza. Ella es la de algo. Y es uno. Que seáis capaces de hacer esto. Porque es una simple ayuda. Te vamos dirigiendo. Exagerado es esto. ¿Vale? Exagerado. Normalmente se le grabáis exagerado. Luego nos sentamos. Y luego. Apóyate. Apoya. Arriba. Y nos venimos. ¿Vale? Y es. Otra vez. Siéntate. Siéntate. Venga. Apoya. Aquí haces un poquito de fuerza. Y si os dais cuenta. Lo que yo voy haciendo es. Aumentando mucho el recorrido. De por donde. Vamos hacia delante. Apoya. Talón. Apoya. Y arriba. Punta. Punta. Punto medio del pie. Y talón. No. Porque esta persona. Si se lo estás haciendo así. Es porque. Estás asistiendo. Y ya tiene capacidad. Si. O sea. Esto es. Lo otro es. Más ayuda que esto. Esto es menos aún. Pero tienes que estar seguros. O sea. Tienes que estar seguros. De que él lo pueda hacer. Vale. Tiene capacidad para ello. Y luego ya la otra vez. Como te decía. Mano bajo. Bajo. En el lateral de mi cuerpo. Una bandeja en el codo. Mano en la nuca. Él puede cogerme o no. Me coloco con una rodilla delante. Y otra detrás. Él empieza a tirar hacia atrás. Yo no le dejo. Venga. Un poquito para delante. Relasa. Relasa. Un poquito más. Y a partir de ahí. Cuando empiezo a levantar. Con la cabeza cerca de las rodillas. Lo único que hago. Es redirigir la fuerza que haces detrás. Arriba. Estoy. Con una posición de rape. Hacia atrás. Con el brazo. ¿Vale? Y me redirigimos. Y una vez que estamos así. Tenéis que ser capaces de. Hacer esto. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Ah. Se me olvidó deciros cómo sentar. En este sentido. Esta misma persona rígida. La voy a sentar con lo que ha tenido. ¿Vale? Entonces si lo sentara. Veis cómo se me sienta. ¿Cómo puedo llegar a hacerlo? Si estamos con esta persona rígida. Y lo único que vamos a hacer es romper el patrón. Yo como lo sentaría en este sentido. Pero él ya está rígido hacia atrás. Ahora lo que hago es cambiar. Y ya está. Rompéis el patrón. La C. ¿Has tratado algo? Como ha llegado. ¿Vale? Pero aquí, 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 aquí. Pero a la segunda. Esas siguientes. Yo creo que así no lo han conseguido. A mí sí. Todas las que yo he probado me han funcionado así. Si no puedo así. Si no puedes así es porque no lo puedes sentar de lado. Entonces lo hacemos de la otra manera que esto. Lo voy a hacer ahora. El tema está en que si la rigidez os viene así. Podéis llegar a romperla en este sentido. En cuanto... Yo le voy tirando un poco de aquí. Y le rompo el patrón provocando flexión de cadera. Se provoca una rotura del patrón en global. O sea, se rompe todo el patrón en global. Se desploma. Tienes ahí medio segundo que se desploma. Hasta que pudiera volver a poner un poco de... Que hace con la posición de seguridad. Claro. Porque si tienes nada. Tienes medio segundo. No tienes más. Hasta que se desplome. Y tienes que dirigirlo. Si no puedes con ese lo tienes que hacer un poco más. No brusco pero si firme. ¿Vale? Cuento de mí. Y es. Si estás escondiendo el interprente. Sujétate aquí. ¿Vale? Pero vamos a hacer así. Ahí. Para que se vea mejor ahí. Sujeto. Y esta mano estaba aquí en bandeja. ¿Verdad? Y la otra aquí. Pero esta mano cuando yo la estoy sentando ya no me sirve para nada. Lo que voy a hacer es modificarla para hacer una horquilla. ¿Vale? A su presa. Para el brazo. Si, el brazo sigue cogido. Pero aquí la horquilla la utilizo. Y hago un rape. Le desequilibro un poquito más hacia atrás. Todo su peso cae. Y yo mientras estoy presionando. Pero es que mientras estoy reteniéndome yo atrás con mi cuerpo sin hacer apenas fuerza. Entonces pasa esto. Tú quedate. Como veo que no se me sienta. ¿Vale? No se me sienta nada. Lo que hago es hacer lo siguiente. Presiona aquí a la vez que hago esto. Veis que estoy reteniéndome. Y me voy trayendo hasta que al final cae. Se ponga como se ponga. Acaba gallina. ¿Vale? No. ¿Vale? ¿Vale? Se ponga una silla. Se ponga una silla. Por ejemplo. Me estás hablando de un coche. En un coche lo que tienes que hacer entonces se lo sigue. Un tema pequeño. ¿Alguien me puede poner aquí la mano como si fuera el peso del coche? ¿Vale? Que más o menos. Es un poquito más adelante. Sería una cosa así. ¿Vale? Pero estaría este nivel. Aparte de este nivel. ¿Vale? Nosotros tenemos la mano de la nuca. La mano de la nuca es su protección. Viendo que nosotros nos vamos a pegar en el golpe. Si se pega el golpe va a ser nuestra mano. Pero tenemos que estar muy finos para poder hacer eso. ¿Vale? Entonces a partir de aquí lo vais a sentir. Es una persona muy rígida como os digo. Yo lo que hago es traerlo más para acá. Y al final. ¿Vale? Y te metes este pie dentro del coche. Yo lo meto. Este pie de aquí lo metes dentro del coche. Pero claro. Yo os estoy pidiendo una serie de controles. Haciendo unas cosas y tal. Pero si yo puedo hacerlo. Yo tengo casi 40 años. ¿Vosotros podréis o no? Vuestro cuerpo. Que soy deportista. ¿Vale? Como podéis hacer se puede hacer. Cualquier cosa la podéis hacer. ¿Vale? Vamos a practicar. Si queréis coger esto lo podéis coger. Tengo dos. ¿Vale? Sé que va a estar aquí. Tengo dos minutos. Tengo dos minutos. Conociadas. Siendo dos minutos. Tengo dos minutos. Pero acá. Para que se apoye, ahí se le da cuenta ya el primer parque del recorrido. ¿Puedes poner por pura boñica? No, creo que la ayuda. ¿Vas a levantar? 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 Apóyate aquí, apóyate fuerte, deja arriba. Entonces, a partir de aquí, apóyate, apóyate, aquí venga, sienta, 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 ¿eh? El movimiento que has tenido. ¿Vas a levantar? Apóyate, venga, aquí ya estoy. Mira, te vas a apoyar aquí de rodilla. La rodilla la ve aquí, la rodilla te va a apoyar. Apóyate la rodilla, apóyate fuerte. Apóyate ahí la rodilla, vamos, arriba. Apoya, apoya la rodilla, apoya la rodilla, bien. Eso, aunque ella va a tirar de adelante, se va a partir de atrás. Y por qué no haces esto, mira. Estás haciendo esto. Una pequeña mutualización, chicos, el tema está en que cuando estéis ayudando, si hacéis una ayuda, y usted ve como le estaba pasando al chingo, que ayude y se queda con el pie atrás, no es lógico, ¿vale? El tema está en que cuanto menos perdáis de contacto de los pies con el suelo, mejor, si alguna vez lo tenéis que hacer bien, pero en este caso podéis reparar, yo hago hacia delante, la pierna repara, hasta que al final cuando sube, si se va muy para atrás, mi pie tiene la posibilidad de que se repara atrás, ¿vale? Pero no termina de apoyar hasta que se ha estabilizado ella, o él, entonces es, hacia atrás, y cuando vais hacia delante, repara la pierna hasta que se ha puesto de pie y podéis apoyar, porque es la estabilidad que vos está ahí, ¿vale? Gracias. 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 Y que no tenga problemas en otro. Problemas tan de. Allí ya tenemos uno... Y se me entiende en otro derecho, ¿no? A ver. Vale, vale. Eh... habéis visto dos o tres maneras que, como hemos estado también viendo por allí, a veces está sentado alguien ante el frenche con los brazos, ¿vale? Cogida a los brazos, se está cogiendo de aquí, Tienes poca sujeción y de pronto se te pone el líquido y se te está cayendo. No sabes qué hacer, modificas las manos. En este caso no se ha salido una presa. A mí me ha salido automática en el plan de sujeto por aquí o palanca por el otro lado. Como me estaba cogiendo de aquí con este antebrazo, sujeto de la mano, palanca, empujo, bueno, estoy en la posición. En muchas ocasiones no podéis a lo mejor hacerlo perfecto. Ahí es cuando tenéis que intentar ver de qué modo lo hacéis sin clavar los dedos, que era lo que te pasaba un poco a ti, hasta que al final de las cuentas de que los brazos y los antebrazos, cuando presionas contra el cuerpo, sujetas el medio segundo que tienes de problema o de desequilibrio o lo que sea. Ahora vamos a ver la manera de levantar a una persona lo más asistido posible, ¿vale? Pero sin hacerlo, como se suele hacer también a través de auxiliares o de aceleradores, hasta donde él falta alguien. Vale, porque quería que lo hiciera él también. Bien, cuando lo tenemos, podemos venir aquí y hacerlo. Cuando tenemos que levantar a alguien, ¿tú cómo lo haces? Muy asistido. Muy asistido, uno solo. No, para ponerlo de pie, eres una persona que le cuesta muchísimo ponerse de pie. Como puedas, ¿no? Como puedas, ¿no? Coge, ya estaba cogiendo así, o así. Con piega más cuerpo, todo lo que fuera. Sí. Y tira. ¿Vale? Fíjate que de la manera que lo has colocado, al ponerte de pie, tenía que saltar tu pie también. Es muy importante la colocación del pie. Eh, luego, te lo puedes hacer tú. Levantar, eres una persona muy asistida. Aunque se pueda mantener de pie, hay que levantarlo muy asistido. Apenas, apenas... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vale. Fijaos, sigue cogiendo, sigue cogiendo, sigue cogiendo. Gira, lo todo como una muñequita de la taza. ¿Vale? Fijaos, de otra manera. De otra manera que no lo has cogido, pues no está mal. él está fuerte, joder, ciento... cuatro, ¿no? ha subido uno ciento cuatro y el tanto es todo y tal, pues normal, catapulto ¿vale? para arriba y se acabó pero, presiones, presiones él le tiene de aquí al haberle cogido de aquí tendría el riesgo de que él también le cogiera de ses cueños y una cosa le va a la otra y una cosa y tal se trata de mal bien, es lo que me esperaba ¿vale? siempre que haya dado lugar a en auxiliar de ese lado o con auxiliar de ese lado cuando coges algo muy asistido lo coges desde delante o aunque sea incluso con los pies mejor puesto pero coges así, ¿vale? entonces ahora vamos a imaginar que yo tengo aquí un peso lo tenéis cogido así si ese peso parece como que se os va a caer ¿cuál va a ser vuestra respuesta para sujetarlo? que va a ser más óptima vale, o sea tenéis más posibilidad de hacer romperos ahí vale, y de hacer más esfuerzo otra manera que es más o menos la que habéis hecho los dos es coger así si tenéis algo contra el cuerpo si se está escapando lo podéis hacer así, la retais más pero venid más hacia acá también porque lo tenéis muy arriba yo voy a proponer otra manera y es hacer un respaldo por una de las manos y una de las manos esta va por encima del hombro y esta va por debajo si él nos coge como tenemos una mano por encima de su hombro y otra por debajo nos va a coger también así pero no del cuello eliminamos el que nos coja del cuello y a partir de ahí si nosotros tenemos algo así cogido como cuando llevamos unos libros vale y se nos caen ¿qué hacen? te agachas muy bien te agachas y sujetas contra tu cuerpo pues haces así más ¿no? llevas varias cosas se te están cayendo y haces así la espalda más protegida se lo veis y todo hacia el cuerpo pues nosotros vamos a hacer lo mismo voy a colocar una pierna delante otra detrás vale una mano va a ir bajo la axila con el codo cerca de la zona lumbar en modo de respaldo y el otro va a ir en forma de ar de ese modo si se nos cayera no vamos a tirar hacia arriba porque tirando hacia arriba ya una mano se nos acaba ya no nos vale la técnica pero lo que sí vamos a hacer es que yo voy a hacer el esfuerzo de traerlo hacia aquí si os dais cuenta mi cuerpo ya está obrido aquí atrás y aquí tengo el muelle ¿bien? al tener el muelle si esa persona se me empieza a caer como se me va a caer encima todo su torso va a estar reparando sobre el pie ya tengo un montón de fricción una zona muy amplia de fricción que va a frenar medio segundo la caída ¿vale? aparte como tengo un pie delante tenemos un pie a cada lado si se está desplomando se va a desplomar y se va a sentar encima de mi pie yo lo único que tengo que hacer en vez de hacer cosas que os habéis visto levanta si de pronto se te cae es peor o no si 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 es verdad si 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 no si 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 auf no como si que os he enseñado antes, que es una rampa realmente, una rampa que es como un tobogán. La mayoría de personas mayores cuando vais caminando con ellas, vais caminando hacia la silla y de pronto decís, voy a girar, ¿verdad? Cuando giramos hacemos esto. Por no meternos por medio de la silla y él, ¿vale? Volvemos a hacer esto, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Que el problema está en que cuando ya él viene por aquí, la persona mayor que está haciendo ya, tú lo sabes, ya se está sentado ahí. Porque esto es una cosa, ponte un poquito para que se vea. Esto es una cosa que yo le he visto muchísimo. Que te van a la silla y van, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más. No, no se caen. No, no se como coño lo hacen, que siempre acaban aquí. Pero bueno, hay veces que... Pero, también me ocurre con el bote, ¿eh? Que van a la puente de alguien y antes de ir a los favoritos. Sí, claro, o sea, es verdad, es verdad. Escúchame, yo he visto casos en los que empezar a orinar desde aquí arriba y luego dices, ¿no ha caído ni la gota fuera? O sea, ha ido todo como enlazado. Con efecto. No, bueno, a ver, la historia está en que eso es muy frecuente, ¿no? Cuando vayáis a sentar a alguien y vayáis de este lado, ¿vale? No vayáis vosotros hacia la silla y le deis la vuelta. Porque mientras le deis la vuelta se va a sentar o ahí o fuera. Id un poquito más aquí, porque cuando él vaya, está dando la vuelta, la silla le pilla mejor, ¿vale? O sea, vosotros fuera de la silla. Si vais con el otro lado, fuera de la silla, él recto hacia la silla, ¿vale? Es un consejo. Pero luego también podéis hacer otra cosa. Cuando él vaya a ir sentándose, antes de empezar a dar la vuelta, en vez de ir yo de lado, lo que hago es que ya empiezo a ir, obligo a él. Él va así y yo estoy de frente. ¿Por qué? Porque me permite hacer esto y me permite hacer esto. Siéntate yo. A ver, antes de empezar a la silla, ahora lo dejo. ¿Vale? Se sienta en mi muslo, y yo dirijo un poco el muslo, la rodilla y acaba sentado. Si acaba mal sentado, lo sentamos bien. Es como un juego, se llama rampa. Pues es lo mismo que vamos a tener nosotros hecho en el sentido que si nos cae encima, cuando nos levantamos, si nos cae encima, lo único que yo hago es apoyar la rodilla sobre la silla, ¿vale? Y va a caer sentado otra vez. Y volvemos a empezar a levantar, ¿vale? La historia está es que lo vamos a hacer en este sentido. Sujeto aquí, él no le ha dado en el sitio, aunque haya apretado. ¿Por qué? Porque necesita abrazar. ¿Vale? En cuanto yo me apoyo en la silla, toda la silla también va a ser parte de mi base de sustentación. Una mano inhalada, que va por aquí, y la otra en respaldo. Cogemos, él me puede coger o no. No es necesario que me coja siquiera. Sujetamos y entonces lo abrazo y me lo traigo hacia mí. ¿Vale? No, no tenéis que quedar así, porque se queda con el cuerpo y tal. Sino que a partir de aquí yo ya tiro, y si ya está estable, lo que hago es hacer esto. Y ya estoy. ¿Vale? Voy caminando con él, si puedo caminar yo solo, si no con otra persona. Y cuando lo voy a sentar, vuelvo a pasar, ¿vale? A partir de aquí lo puedo llegar a meter aquí. O sujeto la rodilla. No necesito saber si está la silla bien puesta o no, porque en cuanto mi rodilla esté tocando la parte de delante, ya sé que está hecho. ¿Vale? Sí, porque dirige. Ahora, él, lo voy a levantar, lo levanto bien y de pronto se me desploma. Se me empieza a caer. Como lo tengo aquí, empieza a caer. Se me empieza a caer, se me empieza a caer. Realmente no me estoy haciendo fuerza, lo único que tengo que hacer es esto. Estaba sentado, ¿no? Es que lo has hecho despacio para que se te vaya quedando repagado para arriba. Hay que trocar. ¿Cuándo no lo saqué de aquí el flujo? Eso es porque te gano. Hay que quemar. Hay que quemar. Esa es la relación. Se hace muy bien, lo estoy muy bien. Esa es la relación de los espacios de mayor parte. Va a ser de los que... Eso me lo mando. ¿Sabes que tengo un nieto? Tengo un nieto más guapo. Bueno, eh... Para mí también. Sí, para el nieto. Tú seguro que respetas a la señora de mayor parte. No, no. Si a las señoras hay que respetarla cuando haya vuelto ya. Ya no. Esa es un poco va a bueno, pero hay que estar en el truco. No, no. Ahí me respetó. No me ativo. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Estaba ahí. Estaba ahí. Estaba ahí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasarlo con la misma técnica de una silla a otra. ¿Vale? Eh... Antes de hacerlo me gustaría que practicarais, aparte de levantar, que practicarais esto con el cinturón o que os cojáis la cintura. Y es... Ser capaces de daros cuenta de que no hay que hacer un movimiento con el cuerpo realmente, sino con las piernas. ¿Vale? Eh... Coge desde el cinturón. Tenéis que ser capaces de hacer lo siguiente. No es que se haga así. ¿Vale? Pero lo que vamos a intentar es que no hagáis ningún esfuerzo con los brazos, salvo un pequeño empuje a un lado y al otro. Sé que hay cosas que faltan. Porque lo único que yo voy a hacer es, lo primero, cuando vayáis a pasar de la silla de una a otra, de una silla a otra, tenéis que colocar siempre el pie contrario entre sus piernas. Porque así al girar, no tropezáis. Así al girar, sí propiezo. Propiezo con él. Pero tenéis que ser capaces de hacerlo en este sentido. ¿Vale? Tú te dejas llevar. No he tocado nada y he acabado en el sitio. He tocado con las manos. Y vuelvo a colocar tres. ¿Vale? Por lo que ya se han dado integrado, él un poquito más rígido. Hasta que no os pilléis el tranquillo, ¿vale? Y es simplemente, si os dais cuenta, esto. ¿Vale? Porque es como realmente vamos a estar haciendo, es como realmente vamos a estar haciendo en paso. Cuando lo cojamos, ¿vale? Si ya lo voy a coger de esta manera que os decía, como me voy a ir hacia la izquierda ahora, os acordéis que os decía, siempre tenéis que mirar hacia donde vais y no de donde venís cuando estéis moviendo la persona. Pues entonces, normalmente hacia el lado que vayamos merece más la pena y coloquemos el respaldo. Porque si colocamos el ala, yo voy para allá, no puedo mirar bien. Sin embargo, así sí que puedo mirar, en este caso, para allá, ¿vale? Coloco el pie y lo único que me voy a preocupar es, en el fondo, de traerlo hacia mí y buscar con mi rodilla desde este contacto al contacto de la otra silla y cogerme para que se vaya. Es lo más asistido que hay. Si la podéis levantar, una media vuelta y sentar, cuando acepto, que va para ella. ¿Vale? Subjeto, subjeto, y a partir de aquí lo único que hago es esto. ¿Vale? Bueno, no has hecho nada. Son muertos. Bien. Pues son muertos. Os dais cuenta de lo que es. Es simplemente llevar. Me lo llevo y busco el contacto de la silla. Cuando yo hago esto, la silla se me va, ¿verdad? Pero conforme yo ya he tocado la silla, su cuerpo, su efecto cae. Ya está echando peso. Yo una de las manos que tengo, normalmente yo utilizo, dependiendo, pero normalmente utilizo la que tengo el respaldo, le doy. Media vuelta hacia pronación, hago esto. Y a partir de aquí ya no se me escapa la silla, porque le meto presión por unas patas de delante y presión por las de detrás. ¿Vale? Y evito esto. Y eso también, ahora si se os va demasiado, que lo veréis, la fuerza os podéis llegar a ir. La mejor manera, sujetar con la rodilla y sujetar con la mano. Así la silla se queda estable, ¿vale? Y lo mismo para esperar. Coloco la pierna contraria, el respaldo por el lado hacia donde voy, el abrazo y me lo traigo en ese sentido. Lo único que me preocupa es de llevar la rodilla de un sitio a otro. No os preocupéis de más. Menos es más aquí. O sea, cuantas menos cosas tengáis en la cabeza y más cosas tengáis automatizadas, mejor. Pero lo tenéis todo más o menos cubierto. Como el que os caiga ese desplome, viene aquí, pues vuelve a la silla, que no lo cambies todavía. ¿Vale? Pero es lo más asistido que hay. Si puede levantarse solo, pues... Venga, vamos, cópete un poquito. De aquí, cópete. Vamos a cambiarnos de la silla. Venga, poco a poco. ¡Eh! Arriba, arriba, arriba. Venga, un pasito, un pasito. ¡Vamos! Ya está. Pero lo está haciendo él. Pero si tiene que ser asistido... Vale. ¿Alguna pregunta? La pregunta que suele salir aquí, si no la hacéis, es... ¿Y si no es capaz de mantenerse de pie? Es peso muerto que no se puede mantener de pie. Si es paso de silla a silla, lo hacéis así y sale. ¿Vale? Pero ponerlo de pie, si es una persona que no se puede mantener, no es de la pena. Salvo que vayáis a poner un plan inclinado o lo que sea, que entonces lo que se hace es pasar de cama o de cama a camilla, de camilla a plan inclinado y se pone. ¿Vale? O sea, no levantéis a nadie, parece una tontería, pero no levantéis a nadie si no podéis mantenerse de pie. ¿Vale? 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 ¿Transparso de una a otra? Sí. Eso sí, pero claro, tiene que estar seguro. Un peso muerto, eh, por mucho que diga, no es peso muerto. Un peso muerto, tú sabes lo que es. Es que son deficientes de movimiento que no está dejando de jugar. Si, si es una persona que no te hace caso, pero está más rígida es más fácil de mover. Las más rígidas son más fáciles que las más plásticas. ¿Qué te pasa a mí? Hacen un movimiento que tú te esperas. Bueno, pero eso me da la culpa contra el movimiento que tú tienes que hacer, si es la mayoría de las cosas. Yo eso, eso me lo han dicho algunos auxiliares muchas veces. Y luego se lo he demostrado con las personas con las que le pasa algo que nunca me han sorprendido. Porque el tema es también como si yo le hago caminar a él, ¿vale? Y ahora con mis abracias, ¿vale? Si yo voy caminando con él, ¿él puede intentar hacer un paso, sabes, con el regulador en él? ¿Cómo? Si sabes hacer un paso, preparamos pocos. ¿Sabes cojear? ¿Sabes cojear? ¿Sabes cojear? ¿Por qué la habéis dejado que salga? Bueno, yo qué sé. Haz la de Homer Simpson en el parque de mi compañero. Si él va caminando así, ¿vale? Y puede llegar a estar haciendo ese movimiento, que puede ser más o menos. Va a hacer lo que yo quiera realmente en el momento en el que lo pienso. El fingimiento, ¿vale? No lo hace. Pero una persona que sí que tiene el problema, en el momento en el que yo le hago esto, deja el pie muerto. Tú simplemente muerto. ¿Vale? ¿Veis como lanza el pie? Solo lo lanza por el tipo de estimulación que yo le hago. Aunque esto sea figurado. Pero vosotros cuando estáis haciendo cosas, podéis estar provocando inercias, parones que provocan que una pierna se lance. Entonces, en el momento en el que cogeis y hacéis un pequeño movimiento que estáis haciendo que la persona, independientemente de las reacciones, vaya donde tú quieras. Si me pido del paso, lo va, ¿verdad? Se va de morro. Se va de morro. Se sabe lo que se sabe, lo que os ocurre a vosotros. Y no es por tirar de tierra a nadie. Que anima a los que habéis tenido un juicio que pueda llegar a comportarse como un comportamiento. Es que sí, sí. ¿Practicáis? Claro, pero si se va ahora, hay que hacerlo. Vamos a hacer el gimnasio también. Venga. Ah, ya. Un buen gimnasio cuando ya. No, 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 no. Y yo voy a la cara. A ver, yo me traqué el gimnasio. 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 Me traqué el gimnasio. A ver, yo me traqué el gimnasio. Yo he escuchado. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Gracias. 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 Gracias.